Esa es la vivienda de la señora Zayda Medina Noa, que lamentablemente lo ha perdido todo. Vamos a estar acá a la falda de este cerro, donde se encontraba la vivienda de la señora Zayda. Y prácticamente, como ustedes pueden observar, la ha perdido todo. Aquí se encuentran las ollas todavía, la parte de la tabla y parte de los alimentos que se ha quemado con todo este incendio. Aquí ha ocurrido la noche, del último domingo a las 9 de la noche. Ustedes pueden ver hasta la cocina, por tan solo tener una vela prendida. Y esta es parte de la cama, donde al parecer se habría iniciado este siniestro. Y donde dormían los niños, los cuatro niños de esta vivienda. Ustedes pueden ver, las zapatillas han quedado inservibles en esta vivienda. Las ropas también de los niños que han quedado en esta situación. Lamentablemente, y lamentar más, el apoyo que no ha visto respuesta de inmediata por parte del alcalde del distrito de Guadalupe. Sí, he perdido todas mis cosas, todo se ha quemado. Y he pedido ayuda al alcalde. Y me ha dicho que, como mi nene no pertenece a Guadalupe, ¿cómo te podemos apoyar? ¿Eso lo ha respondido el alcalde de Guadalupe? Sí, bueno, eso es lo que me ha respondido, nada más. He pedido, he puesto a querer poner una denuncia, pero me ha dicho también que he quemado a propósito. ¿Cómo voy a quemar yo a propósito mis cosas? ¿Cómo voy a quemar mis camas? Toda su ropa de mis hijos, todo. Todo se ha quemado. Ustedes no se han quedado con la ropa puesta, nada más con la que han quedado. ¿Hasta sin zapatos? Lo que sí pido, realmente es que me apoyen. Ahorita estoy así, sin nada. Toda su ropa de mis hijos, todita se ha quemado así con tanto sacrificio. He comprado mis cosas, mis vecinos saben, conocen tantas cosas que tuve y mis cositas. Estoy sin nada. Ahorita estamos a veces sin tomar desayuno y no sé, a veces me da vergüenza. Y nunca pensé en pasar a estas chicas. No, 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 otra cosa. Que apoya. Amigo, ¿cómo se siente? ¿Tienes un poco de preocupación? Yo necesito que me apoyen. En el caldo también. Porque no tengo ningún terreno, yo necesito un terreno también para que nos ubiquen acá. Ya. Que tengan mis hijos. De aquí no, es un terreno que voy a estar, ¿no? Es un parque, es un área. Profesional. Es el profesional que te han puesto. Estoy viviendo un año y yo necesito un terreno para mis hijos. Se han quedado prácticamente así. Sí, así. Así comportan sin zapatos. Sí, así. Nada, 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 nada. Señame, señame. Señame. ¿Quieres con una salud? ¿Cómo te araña? ¿Cómo te araña? ¿De dónde ir? ¿De qué parte? No sé de las 6, befe, estoy acá viviendo 7 años, pero no tengo, yo vivía aquí en los cuartos y yo quiero una casa, un terreno, que sea donde está. Pero ahí vivió, no estoy tranquilo. Sí, yo sé, aquí no lo puedo. Que se quede aquí, o no está en el sanzarrado, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me apoyo acá, no sé, estoy como, no sé, no viviendo a mis hijos. El alcalde me niega muchas cosas, por no tener el DNI, por tan solo no tener el DNI nada más. Si todo mi loco me hace, me quedo sin papi. Vete pa' atrás. ¿Dónde qué pide? De trabajo también. Tú sabes que me voy a dormir, tú sabes que me voy a dormir.